Sé cuáles son los motivos que te tienden triste Por mi mal comportamiento yo sé que te fuiste Cuando te tenía cerca no te di importancia Ahora que de mí te alejas me mata la distancia Por esos malos ratos que te hice pasar Por aquellos disgustos que te hice sentir Son tantos desencantos que no puedo olvidar Para volver contigo hoy me toca sufrir Ay, perdóname, ay perdóname Y te prometo que yo no me vuelvo a portar así Ay, perdóname, perdóname Y te prometo que yo no me vuelvo a portar así Música Música Álvaro Friar y Chup Doctor Marcos Marrero Cuando no estás a mi lado me encuentro acomodo Puedo estar acompañado que me siento solo Tú decías que me amabas pero me dejaste Nunca pensé que cambiara pero lo lograste Por eso con los ratos que te hice pasar Son aquellos disgustos que te hice sentir Son tanto desecanto que no puedo olvidar Para volver contigo hoy me toca sufrir Ay, perdóname, perdóname Y te prometo que yo no me vuelvo a portar así Ay, perdóname, perdóname Y te prometo que yo no me vuelvo a portar así Oye, purita, en singular ¡Suscríbete! Gracias por ver el video